Hola niños, hola familias, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y os voy a proponer una actividad que podéis hacer con vuestros hijos, con los hermanos, los que queráis. Entonces, vamos a comenzar. El material que necesitamos es hojas de colores, una caja, tijeras y un rollo de papel de váter. Y una vez ya tenemos el material listo, vamos a explicar en qué consiste la actividad. Primero de todo, vamos a cortar las figuras. Por ejemplo, cogemos la hoja de color rojo y hacemos una redonda. Cogemos la hoja de color azul y hacemos un cuadrado. Y después cogemos la hoja verde y hacemos un triángulo. Y una vez ya está hecho, lo que tenemos que hacer es cogemos el triángulo, lo enganchamos en el rollo de papel de váter y lo enganchamos en la caja. Y así con las tres figuras. Y una vez ya está todo enganchado, lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, recortamos todas las figuras y tenemos un cuadrado. Pues lo ponemos en la caja de los cuadrados. Y esto se puede hacer con los más mayores y con los más pequeños. Se puede trabajar de forma de que cogemos el cuadrado, decimos, este es un cuadrado de color azul y lo ponemos en un lado. Cogemos la redonda de color rojo y lo ponemos en otro lado. Y después cogemos el triángulo de color verde y lo ponemos en otro lado. Y así podemos trabajar las formas y los colores con los más pequeños. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.